Empezamos entonces, ¿te parece? Muy bien. Gracias Pío, voy a tomar en cuenta ese dato que me diste, ¿eh? Sí, pues si vos tomás, se vos alimamente. ¿Eh? No perdí para... Ah, vos toma. Y voy a tomar. Yo... Ahí estamos. Muy bien, empezamos entonces, les enseño a hacer un budín de galletas relleno. Así que budín de galletas relleno muy fácil, señora, así que usted, si por ahí no alcanzamos ya a leerle las manos, puede hacer este budín y usted ya va a leer lo que va a comer el fin de semana. Así que necesitamos seis huevitos, obviamente de yemita, que siempre salen bien. Así que van acá adentro, seis huevos, muy fácil esta receta. Voy a correr esto por acá. ¿Viste cómo es, Angelito? ¿Cómo es? Sí, ahí te dijeron de cómo es. Para que veas nomás que a veces no tenés que confiar tanto en la gente de San Diego, porque vos sos muy buena. Ah, es un lobo disfrazado de cordero. Ahí está, mira, yo no dije eso. Mezclamos acá seis huevos, ahí desligamos, hay que desligar, ¿eh? Sí. Desligamos bien estos huevos y lo que vamos a hacer ahora es agregarle una taza de azúcar. Esta es una receta muy fácil que ustedes lo que pueden hacer es tenerla en cuenta a la hora de reciclar pan, porque a veces nos queda mucho pan, mucha galleta y no sabes qué hacer y no siempre queremos comer tostada ni queremos tirar. Obviamente que no hay que tirar, hay que aprovechar todo, señora. Entonces yo les recomiendo que tengan en cuenta esta receta. Pudín de pan. Pudín de pan. Le voy a colocar vainilla, hay una cucharada de esencia de vainilla, puede ser vainilla en polvo también sin problema. Tengo seis huevitos que voy mezclando con una taza de azúcar y lo que vamos a hacer ahora, Sani, es agregarle todo un litro de leche. ¿Me ayudas? Mezclamos bien esto y lo que vamos a hacer ahora es... Ya saborizamos. Muy fácil esto, ¿eh? Sí, lo puse de vainilla, azúcar, huevo. Tenemos acá huevos, tenemos azúcar, vainilla, leche. Muy fácil, señora, ¿eh? Esto vamos a correr para acá y te cuento que lo que vamos a hacer es cortar las galletas. Galleta, pan Felipe, pan Trincha, media lunas. Por ahí si te regalaron un pan dulce que no es tan rico, es medio seco, se puede utilizar. Cualquier panificado se puede utilizar, Sani. Pan de ayer. Pan de ayer y de antes de ayer también. Y de una semana atrás también. Pero una semana ya se pone verde. No, pero que no tenga... Y una se ve verde, mira. Bueno, cortamos en rodajas y lo que vamos a hacer es, mira, un molde con una taza de azúcar e hicimos un caramelo, que a vos tanto te gusta. ¿Y dónde está la cuchara? Tire. No, mentira, ya lavé todo. Ahí está, perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora, mira, Sani, es ir colocando una camada, sí, ahí. Una capa. Una camada, ¿eh, papá? Una capa de panes. Una camada. La camada ya le desconcentró a Rubén. Sí, sí. Bueno, colocamos toda una base de esto. Hay gente que me dice, hay que retirarle la costra. A mí me gusta cómo queda con la costra, le da más sabor. Sí. Así que si no, ya no vamos a... Aparte se ablanda todo. Hay que hacer aventura con el tema. Claro. Salirse de los niños. Experimentar. Hay que cruzar la frontera. Hay que cruzar, hay que volver. No, claro. Claro, ahí está. Casi te lo quedaste. Hay que salir también, ¿eh? Hay que salir, pero... Vos pisaste de esas fronteras. Nosotros te estiramos, ¿sabes? Porque ya te estás lleno. Te estiramos. Pero lo importante es volver. Bueno, vamos a continuar con el... Este Jorge. Sí, yo. El único Jorge. No, no, el único Jorge. De este programa. El Jorge de Lenín, que todavía nunca compró nada. Pero de este programa... ¿Qué? Sos una cara dura porque decís que nunca nos invitó nada y vos todavía no nos invitaste nada tampoco. Yo ya la invité varias veces, lo que pasa es que se van incorporando y todavía a ustedes no le inviten nada. ¿Varias veces? ¿Varias veces? Dos ya es varias. Sani, no hay que mentir. Una vez casamiento no cuenta. Ah, con casamiento. Bueno, vamos a la cocina, ¿eh? Porque acá tenemos galletas, cubitos de dulce de guayaba. Que me impresiona la gente cómo miente. Cubitos de guayaba. Encima que hoy es viernes, o sea, muy bien, colocamos ahí más galletas Denise y ¿se acuerdan de la mezcla que habíamos hecho? ¿Cuál era? Sí. Cuando todavía Denise no sabía lo que te depara en el futuro. Claro. De yema, azúcar. Sí, claras, huevos completos. Ahí está. Huevos. Ahora vamos a hacer más budín, tenés que hacer más budín Denise porque va a tener más hijos. Ok. Bueno, mezclamos bien y lo que vamos a hacer ahora es regar con todo este preparado que hicimos, aquí con la ayuda de Shani. Shani. Una buena cantidad de, colocamos todo este preparado y este preparado lo hicimos con leche, lo hicimos con azúcar, con vainilla y por supuesto con los mejores huevos que son los huevos de yemita. Por favor, mire la espátula de Jorge. La espátula ahí de huevo, obviamente, ahí y lo que vamos a hacer es presionar que se vayan hundiendo todos a mí, ahí. Tiene que estar todo mojado. Lo mejor que tengan Denise, ¿eh? Ahí está, muy bien, ahí presionamos, presionamos, presionamos y lo que vamos a hacer ahora, la gente me va a decir, no, eso hay que licuar, eso no se hace así. No, esta es una manera diferente, está inspirada en un postre italiano que se llama Tarantella que lleva capas de pan y capas de manzana, yo lo hice a mi manera, ¿está? Y lo que hacemos acá es colocarle, mira, una buena cantidad de agua que está tibia, se caliente y a baño María. Si el horno donde usted va a cocinar, esta señora, tiene el dorador arriba, la parte esa que gratina todo, el grill, lo que tiene que hacer es colocarle un papel de aluminio. Entonces usted le pone un papel de aluminio y no va a tener inconveniente, 180 grados, se cocina aproximadamente 50 minutos, ¿está? Tenemos acá, arroz inflado. Esto se compra de hecho así. ¿Epa, eh? Esto se compra de hecho. No, no, hay que hacer ningún proceso, vamos a cambiar de bowl. Ahí está, mira, arroz inflado, esto lo pueden comprar en las casas especializadas en repostería. Ahí, ahí colocamos arroz inflado y estas son unas barritas de cereales fit, o sea, no son las 10, pero son más sanas que comer una barra normal. Mira, coco rallado ahí, coco rallado tostado, ahí adentro, sí, tiene este color, es porque está tostado. Muy, muy rico y lo que vamos a hacer es colocarle acá los frutos secos o las legungas tostadas que uno quiera. Acá tenemos almendras, mirá, teniste gusta. Sí, como me encanta. ¿Vos vas a compartir con Angelito? Ni en pedo. Eh, no, sí, eh, almendras tostadas le colocamos maní, claro que sí, Angelito, estábamos, es una carga de energía, necesita seguro. Y con todas las mujeres, ¿qué dijo que tiene? No, mirá, le colocamos unas nueces acá. Ay, ese es de cara pegó. Tiene bata, pionero. Pionero. Mirá lo que le vamos a poner, avena instantánea, así que bien, bien energético estos años. Qué bueno. Sí, te estás chupando ya los dedos para que querés probar. Y lo que vamos a hacer ahora es colocarle una buena cantidad de chocolate que tiene que ser semiamargo, ¿eh? Porque el que tiene menos azúcar, así que chocolate. Después del noticiero voy a comer para que me dé energía para las compras. Claro. ¿Y vos no te vas a ir al bole? Y vos sabés que estoy en esa disyuntiva, vos me quedo al bole y se van a acabar todas las cosas. Sí. ¿El Black Friday o no? ¿Hasta las 23 horas? Ahí todavía, ¿eh? ¿Va a ver? Hay muchas cosas, sí, mirá. Voy mezclando, se derrama un poquitito para ustedes no se preocupen, ¿eh? Sigan mezclando, sigan mezclando, voy a colocar más. Ahí. La mezcla de arroz, avena, sí, almendra. Y lo que vamos a hacer, estos son unos moldecitos, señora. De plástico. De plástico. Son lavables. Son lavables. Para la utilización del helado. Sí, claro, para la utilización. Y esto se compra también en las casas de reposterías. Sí. Y esto es muy fácil para darle la forma que uno quiere. Entonces vamos colocando ahí una, dos cucharadas. Sí. Y hay que presionar bien esto, pionero, ¿eh? Claro. Para que quede... Claro, bien comprimido y compacto. Entonces, después lo que hacemos es llevar a la heladera hasta que tome cuerpo y ya está listo. Esto es muy fácil. ¿Vos le pusiste azúcar también, no con el... No, 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 no. Azúcar del chocolate. Con el azúcar del chocolate, que tiene muy poco azúcar, ya es suficiente. Así que no abusen con el azúcar. Entonces, estamos comiendo muchos cereales y muy poco chocolate y está bueno. Bueno, entonces le dedicamos a Adri Vargas. Le dedicamos a Adri Vargas. Le tomo a Fernández. Bueno, y así, ¿esto ya después le ponés la tapa o sin tapa? No, esto se enfría nomás, ya está. Así nomás ya está. Claro, fácil es. En la heladera se enfría. A ver, un ratito se queda duro y ya está, para comer. ¿Y para desmoldar es fácil? Muy fácil. Vamos a ver juntos, ¿te parece? Dale, me voy a mostrar. Pan y... Sí, el bolín de galletas a mí. Ahí está listo. Y también las barras de chocolate. Así que ahí tienen los dos platos con un poco de crema, coco tostado por encima y ya está listo el plato. Y ya saben, les esperamos el lunes para más recetas. Bueno, ¿dónde te encuentran? Arroba Coco Leiva Blanco o en mi casa. En tu casa creo que no estás nunca. ¿Dónde sabes? Estás en la piscina haciendo natación, en el gimnasio o trabajando en la cule de Madrid. No vas tú a trabajar. Pregunta.